En muchos casos, la ciencia se ha quedado una, porque realmente hasta son algo que hay que compartir, no de lo que sea así, ¿no? Entonces, eso es un periodo especial en el que son, es decir, alguien pronto no está pensando en eso, pero no, 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 sí, gracias. Quiero hacer una pequeña observación, con respecto, ya que están aquí las autoridades académicas, la ingeniera César, sobre todo el coordinador de la industria, donde vemos la materia de química, que para este cementerio que está ya planificado para el mes de los clientes, debemos comenzar con nuestras prácticas académicas, de reorganizarlas en función de los principios de la química verde. Voy a hacer un pedido muy especial, sobre todo a los ministros de carrera de la industria, para que los principios que hemos visto aquí, que hemos analizado, sean publicados, para y para el cambio a nuestro estudiante. Tanto para los de ambiental, para la industria, para los de cuáles, porque no solamente vamos a hacer prácticas en microescala, sino que vamos a tratar de minimizar el consumo de los clientes, que son los que afectan a mí. En sí, esta es la adaptación de la química verde a nuestro modelo pedagógico que nosotros tenemos. Adaptar los principios de la química verde a nuestro contenido de la materia crítica y de toda la vida. Gracias. Buenos días a todos, gracias por estar aquí y gracias por su participación. Vamos a dar inicio al programa de clasura del curso internacional. Para ello, le invitamos primero a la intervención del Dr. Prat, representante de la UNA. Si no hay un piso, a ustedes. Gracias, mía. Gracias, mía. Talía, porque yo ya no intervení. Yo ya no intervení. ¿Cómo pago? ¿Cuál se ocurre en el artículo? O sea, si hablamos hoy en el artículo de todas las imágenes, en varias ocasiones en día de hoy, ya es cuando me gustan. Todo lo que me gustan. En el primer instante, gracias por la confianza. Necesito lo que te va a tomar. Y luego, gracias por la confianza, gracias a vos. Gracias. 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 Y como consecuencia de esto, me hace muchas gracias a los asistentes por sus palabras y comentarios. Espero que eso no sea solamente para hacernos sentir bien y que sean comentarios de corazón, y no de obligación, sino que realmente les haya quedado inquietudes, les haya quedado el rusanito, como decimos otros, en México, para realmente arreglarse en ese sentido. Y nuevamente, por los distintos, cuenten con nosotros, a los medios, en el caso personal, independientemente, que no sean del aire que yo, en aquelio de esta muerte. Creo que ya, cuando se notan las cámaras, en el cuerpo se recorrido bastante, bastante tiempo, y de ese sentido, pues, quiero reconocer el número adecuado, considerar que profesores, investigadores, pues, nosotros, en la Universidad de México, a lo largo de toda la República Dominicana y de otros países, entonces, si no está en paga, pues, es que aquí, está allá, está acá, pues, con la razón se lo tienen. ¿Puedo acoger? Y a lo mejor, algún par de los dos necesitarlos, también, por fin, también, en la Universidad de México, en este lugar. Nuevamente, si, o aquí, pero, he dicho, creo que es el 436, o sea, como el traer, para nuestro disco, disco rayado, o disco de, de esos del tap ten, y que se los pide, como que, pero con el gusto, ponen conmigo, con todo gusto. Bueno, muchas gracias, a los dos, a los que me dan. En este momento, vamos a perseverar la entrega de certificados, a lo cual vamos a ir, le llamamos a que, por favor, pasen a la entrega. De ingeniera, versión de Andrés, o en este. De certificado, les voy a escuchar a los que morales. Gracias. 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 Y le llamamos al señor, eh, Blakitir Prado, y como los que se den, el certificado, el doctor, Luis Negrano. Invitamos al doctor, Chico López-Farlano, que le hace entrega, la doctora, Laura Besta, Invitamos a la doctora Gloria Carrera a ser asistente en el certificado, la ingeniera de la Crisca Rosera. Invitamos a la doctora Maida Asías, por favor, que se acerque, que se me entrega el certificado de que nos llamamos tu muerte. Invitamos a la señorita Cari Chinterina a hacer la entrega del doctor René Llano. Invitamos al señor Wilito Munez que se acerque a hacer la entrega de la doctora Laura Reyes. Invitamos a la señorita Sandro D'Aranco a hacer la entrega del certificado de la ingeniera de la Crisca Rosera. Invitamos al doctor Vicente Río Frío a hacer la entrega de la doctora Joaquín Morales. Invitamos a la señorita Sandro D'Aranco a hacer la entrega del certificado de la doctora Laura Reyes. Invitamos a la doctora Marcos Rivera a hacer la entrega de la doctora Laura Reyes. Invitamos al doctor Omar Bolívar a hacer la entrega de la doctora Laura Reyes. Invitamos a la doctora Tatiana Zamora a hacer la entrega del doctorista Joaquín Morales. Invitamos a la doctora Tatiana Zamora a hacer la entrega del doctorista Joaquín Morales. Invitamos a la doctora Tatiana Reyes. Invitamos al ingeniero Paul Bolívar a hacer la entrega del doctor Reyes Miranda. Invitamos a la doctora Tatiana Reyes. Invitamos a la manutencia urbana hacer la entrega del doctora Paulina Redis. Invitamos a la doctora Tatiana Reyes. Gracias. Te invitamos a la doctora Luzmares Martínez, que nos va a poder hacer casas de mejora y mejora la física de los niños. A continuación vamos a hacer la entrega a los certificados a los policiales, a los investigadores mexicanos de parte del politista. Aquí Morales hacemos la entrega de certificado a la doctora Laura García Sánchez como policial. Hacemos la entrega del mismo certificado al doctor Raiden Miranda, de parte del politista Sánchez Morales. Gracias. 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 A ver, me permite hacer un comentario para ello. A ver, un comentario. En el asunto de los videos, siempre el canal escoge como ícono del video la foto donde se están sorriendo todos. Así que los invito a sonreírse para que estén como ícono. A continuación, vamos a ver con el ministro Morales, va a hacer la entrega de uno de sus presidentes, unos recuerdos más bien a los estudios visitantes de la Universidad Autónoma de México. Así que por favor, que permanezca un platico ahí, el ministro se acerca para acá. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hacer la entrega de unos presentes para los estudios de la Universidad Autónoma de México. Gracias. 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 Como les dije en el día de la inauguración, yo creo que han demostrado seres excelentes personas. Y, nos hemos compartido esos momentos maravillosos. Gracias por todo aquello. Pero, no puedo dejar de agradecer, y no puedo dejar de acceder a estos participantes de nuestro SBivos. Yo estoy plenamenteaskimente seguro, que ese es una semilla. esta semilla que estamos sembrando en tierra verde porque de pronto en este momento estamos entregando los certificados pero ese no son los certificados el mejor amor que ustedes puedan hacer es poner en práctica y no solamente poner en práctica, yo les pido por favor que esto sea un efecto modificador que de pronto lo que hicieron a este curso es el número yo diría privilegiado de las personas que hicieron este curso por favor que eso se multiplique por 10 y vayan transmitiéndoles a los demás que ustedes les permitan que ellos igual se interesen porque en el momento en que nosotros vamos sembrando esto vamos multiplicando estaremos apobinando a mano que tanta falta nos hace esta contaminación ambiental que todos lo hacemos y que de pronto nadie queremos practicar por eso les pido de favor ustedes son los espíritus que aplicar ya en su diario de trabajo en su diario de vivir en todos los aspectos que puedan por eso gracias y felicitaciones a ustedes dejaron una semana de su ocupación de sus actividades dejaron las comandillas y eso es un esfuerzo pero que ese esfuerzo se note y se vea en el mundo gracias a los amigos y colegas de aquí de la UTE a cada uno de ellos que participaron en todas las actividades y desde luego que a la cabeza la iniciativa como bien dijo también a Luz María a Elsa que son las promotoras las que no desmayaban las que siempre estuvieron pendientes de esto desde que se regresó de México desde ahí comenzamos un poco la idea a completar gracias a Dios que completó esto ellos fueron los antiguos pero desde luego que aquí no podemos trabajar con una o dos personas ustedes vieron cómo han trabajado gracias a todos aquellos que estuvieron en Miriam Patti Cati y todos los demás estuvieron trabajando armamente más allá de las horas que de pronto tienen su obligación de cumplir a este equipo como siempre yo les dije un equipo que está entrenado y está con objetivos claros con ventas concretas que tenemos que hacer aquí en la Universidad estamos trabajando en eso y desde luego mis queridos amigos lo reitero México no va a ser la primera y última vez que van a estar aquí están comprometidos no han notado hoteles desde la comida que comieron hasta donde les hicimos visitantes a Los Ángeles ya estaba puesto ahí un químico verde para que no se olvide que el Ecuador tiene que regresar nosotros nos llamamos aquí sígueme sígueme está puesto eso para que regresen al Ecuador tengan la plena seguridad que nosotros nos vamos a recibir de mejor manera todavía vamos a extrañarles mucho así es que a todos ustedes para los maestros que les pido un gran abrazo muchas gracias muchas gracias muchas gracias agradecimiento a nuestros visitantes agradecer la participación a todos en este curso un saludo un saludo